Amar, amar con toda el alma Hacer arder en esa llama y no saber por qué se ama Y no saber cómo olvidar Coger la rosa una a una, ser un vino y otro vino Andar, andar por el camino que no conduce a ningún lugar Amar, amar con toda el alma Hacer arder en esa llama y no saber por qué se ama Y no saber cómo olvidar Coger la rosa una a una, ser un vino y otro vino Andar, andar por el camino que no conduce a ningún lugar Enamorarme de corazón es lo más lindo que me pasó Enamorarme de corazón es lo más lindo que me pasó Enamorarme de corazón es lo más lindo que me pasó Enamorarme de corazón es lo más lindo que me pasó Enamorarme de corazón es lo más lindo que me pasó Enamorarme de corazón es lo más lindo que me pasó Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video